Y bueno señores, estamos en la cuarta y última pelea del día de hoy, aunque ya está definida la serie para el equipo de Jules, se tiene que jugar igual el último combate, que ya ni recuerdo las letras que era cada equipo, pero creo que este combate será mucho más relajado, porque ya no tienen mucho que competir el equipo de Jeeva, ya que ha quedado eliminado, pero por el amor propio van a darle el último combate, que han sacado a Espectador, vamos a ver que ha sucedido, nos falta algún troll que saca a Espectador, para que a todos se nos laguee, porque nos va a salir todos de la pelea, vamos a ver, ahí le sacaron creo que ahora se puede Espectador, ahí ha empezado la pelea, si es que no me equivoco, no, ahí está a punto de empezar, ya están todos, ya falta que le den a listo, ya va a comenzar la pelea, ahí están, o sea, todos los del equipo de Jules están con un sombrero crujidor, se ven bastante raros, el equipo de Jules está constituido de un osa, un steamer, un ocra y un timador que es el Hiroshima, que es bastante conocido, un timador bastante bueno, y el equipo de Jeeva es una asadida, un zurka, que tiene el sombrero de recompensa de abono de los 10 años, si es que no me equivoco, de los 9 u 8 años, una steamer, y una feca, que es bastante raro lo mismo, es que lleva la gente aquí, ahí se organizaron bastante bien la gente de Jules, para ir todos con el mismo bionte del sombrero de crujidor, y vamos a ver como sale este combate, que lo más probable es que gane Jules también, porque tienen muy bien constituidos todos los equipos, están bastante parejos, y yo creo que es un buen candidato para ganar el Woltat de este año, ahí el dopeo el steamer ahí siempre molestando, pero vamos a ver, tal vez hagan el combo que hacen siempre al segundo o tercer turno, de poner dos bombas, vamos a ver, o va a bostear, no tengo idea, da kaboom, creo que irá a bostear al steamer para tratar de hacer algún aplastante, no sé, para terminar esto rápido, da daños ahí al okra, que supongo que irá de inte, no sé, o irá de potencia para pegar a todos los elementos decente, y van todos grado 10, si es que no me equivoco, y ya el surca, mira, no fue muy táctica la jugada, se acercó al equipo de Jules, pero no sé si irán a jugar como si estuvieran peleándose la clasificación, porque ya está definido para el equipo de Jules, pero yo igual daría pelea, porque, mira, no sé, es por un poquito de amor propio, de que te hiciste el tiempo para venir a jugar, no sé, y ya el osa dando full bost al okra, porque supongo que irá de, o sea, tendrá stats a inte, o pegará bien a fuego, no tengo idea, porque como le están dando tanto bost, ahí con unas explosivas pegaría bastante, la lío un poquito el dopebolos a modas, porque se pone justo ahí en la diagonal que tenía, como para pegarle explosiva a todos, pero de igual manera si se pone por acá, de igual manera puede pegar, o si es que se pone aquí incluso, así que no hay mucho problema para el okra, que si es que no me equivoco puede llegar a pegarle incluso hasta los 4, creo, no me sé mucho el alcance de explosiva, no sé qué irá a hacer, el feca sé que creo que ha dado muralla, así que creo que los 4 tienen muralla, pero aún así el okra tiene bastante bost, y si es que tiene buenos daños a fuego, y le salen los hechizos críticos, de igual manera podría pegar bastante, vamos a ver si es que le da el alcance de explosiva, que está buscando creo el alcance, no lo encuentra, ahí da dispersión, se da ahí disparo crítico, flecha de expiación, ¿a quién se la tiró a nadie? flecha de expiación no se la tiró a nadie, no se la tiró a nadie porque no llegaba, si no hubiera dado la dispersión tal vez le hubiera llegado al feca, pero aprovecha de pegar ahí una explosiva que quita normalito, ya que todos van con buenas reses a fuego, y ya le va a tocar al steamer, la sadie como siempre invocando el hinchable primero, y lo que sucede es que creo que falta una pelea, que ahí un moderador francés está diciendo go, 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 que creo que hay un equipo que no está completo, no tengo idea quién será, porque suelen decir eso cuando no hay un equipo completo, y como que los están apurando para que comience el combate luego, ya que no se pueden atrasar mucho, porque todo tiene que terminar ya a una cierta hora, por eso son bastante estrictos con los horarios, y ya el steamer ahí aleja un poquito al ocra, de manera que, no se, el steamer no le pegue, no tengo idea, yo pensé que iban a tratar de hacer el combo, de traerse a alguien con la tactiquilla, pero creo que lo van a hacer, porque invocado la tactiquilla cerca de las bombas, pero yo pensé que iban a hacer el combo ese, al tercer turno de poner una bomba, tanto de aire como de agua, o de inte como de agua, como sea, para en el tercer turno darle pólvora a la que está, a la que no, por ejemplo, si va a ser un glifo de agua, le da pólvora a la de agi o a la de inte, cosa de que al dar último aliento, y empujar la bomba para que se arme el glifo, explote y muera el enemigo, pero lo que me puse a pensar recién, es que no tienen quien se traiga a alguien, ya tienen que esperar al tercer turno recién, para que el steamer evolucione la tactiquilla, como pueden ver ahí, está cerca de las bombas, que creo que eso irán a hacer, para matar a uno rápido, y que ya la pelea se haga mucho más fácil, y terminar con esto, que ya se tienen garantizadas, el paso a los cuartos de final del gultar, pero aún así quieren terminar el combate, que ahí el teama le sigue dando boss al steamer, y creo que van a hacer ese combo, ahí pone la otra bombita, y ya les da cebo, por si es que le dan algo a, no sé, si es que el feca da alguna especie de barricada, o algo así, no sé si se podrá desechizar o no, no tengo idea, porque en coliseo sí que me ha tocado pelear contra fecas, pero creo que la barricada o el bastión, nunca me ha tocado desechizarlo, así que no tengo idea, aquí el surca ha dado olfato, porque tal vez ellos se dan cuenta, que se van a querer traer a alguien, creo que esta jugada no ha sido muy buena, por parte del surca, porque ya el steamer le toca, le toca evolucionar la tactiquilla, y con un avistamiento ya se trae al surca, así que no sé que, no sé cómo le irán a contrarestar el equipo de Jiva, y se han escuchado unos ruidos raros al principio, y en el video anterior, es porque mi hermano andaba por aquí, y es inevitable que uno estar en una casa no haga unos ruidos, así que no se preocupe, y ya le toca a los amodas del equipo, estoy viendo si se escucha el audio, porque si se escucha el audio, valga la redundancia, si se escucha lo que estoy diciendo, porque a veces me ha pasado que estoy grabando en directo, y he estado hablando, no sé, 15 minutos a nadie, y es frustrante, la verdad es que es frustrante, y nada, por lo menos he escuchado todo el rato lo que estaba hablando, así que, vuelvo a repetir, lo dije en el video anterior, en el de la tercera pelea de Jule vs Jiva, que intenté hacer streaming de esto, pero la verdad es que no pude, entonces como no pude, y no es un servidor hispano, así que no urge tanto, no urge tanto mostrarlo en directo, así que prefiero grabarlo, y que se vea con una mejor calidad, le puedo poner ahí uno que otro título arriba, para que se sepa que pelea es, y todo, para que quede más interesante, y comentado en directo, de igual manera como si fuera streaming, pero ahora no está la gente comentando lamentablemente, me gustaría que hubiera una manera, de uno estar grabando, y que la gente estuviera viendo al mismo tiempo, pero eso es como streaming, pero que no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, pero sería interesante que se pudiera, que no te gastara tanto, pero, no sé ni siquiera si se podría alguna vez, pero sería interesante, porque para nosotros los que no tenemos muy buena conexión, mira, no podemos hacer streaming en muy buena calidad, y ojalá haya tener un buen, una buena conexión de aquí al próximo Wulthar, si es que sigo vivo, y si es que sigo jugando, a esto, para volver a transmitir, o si es que por alguna de esas cosas de la vida, participo, no lo sé, que sí, tengo ganas de participar el próximo año, lo digo desde ahora, no sé si participaré, si intentaré, digo, no sé si intentaré participar con el timador, o con el sacro, que con el timador, mira, no estaría, yo no me quejaría, con el SRAM ya sería más complicado, pero, yo, jugaría o con timador, o con sacro, no lo sé, hay que ver de aquí al próximo año, queda mucho, queda un año completo, así que, estoy hablando a largo plazo, vamos a ver el steamer, que va a hacer, que la idea era aquí, que se trajeran un, uno de, de Jeeva, pero, no ha sido así, entonces, creo que ha sido porque, le han quitado PM, entonces, no ha podido hacer mucho el steamer del equipo de Yul, pero, aquí lo que hace, es que da Coraza Salina, le da Coraza Salina a la Tastiquilla, de manera que no la vayan a matar de alguna manera, y tampoco la vayan a mover, que, ya le viene el turno al steamer, del equipo de Jeeva, que, si es que no me equivoco, ahora va, va a evolucionar la arponera a tres, si lo hace, y, le va a venir el turno a la, a la timadora, que, la idea, es que se traigan al Surka, la idea es que, le den, avistamiento al Surka, pero, tal vez, no lo hicieron porque, no sé, tal vez no era seguro que lo fueran a matar, entonces, lo que va a suceder, es que van, van a tomar un turno más, van a esperar un turno más, el equipo de, de Jull, del plan que tienen, porque, aquí a Gultan no se viene a improvisar, se tienen que tener, se tienen que tener una jugada pensada, contra el equipo que, que, que vas a jugar, y, se estudian las debilidades, las, las, las virtudes de cada equipo, para, para crear una estrategia, para poder contrarrestar, alguna ofensiva que tengan, o, o algún, eh, personaje bueno que tengan, que, supongo que aquí, ser Hiroshima, no sé, de alguna manera, irá a dar incurable, no tengo idea, o tal vez esperará aquí, no tengo idea, aquí va a poner otra bomba, ya es claro que, lo que van a hacer, se da dominio del arma, por si es que no mata con bombas, que, el, el, el Surka si es que es listo, se podría dar full daños, y podría matar esas dos bombas en línea, que eso sería una jugada bastante buena, le cagaría bastante la jugada, al equipo de Yul, y no podrían matar a uno en un turno, que es lo que están buscando, y vamos a ver que, pasa con el señor de, con el señor Surka, que ahora se, se le van los PM de, de olfato, que, vamos a ver que hace el señor, vamos a tomar un poquito de agua, porque se seca el aracán, está hablando tanto rato, pone ahí una, una sana obvia, que el, al equipo de Yul, le convendría traerse, o al Surka, o al, o al Feca, o al Sadi, si convendría traerse a cualquiera de esos tres, pero al, al steamer no convendría, porque viene justo después del steamer, entonces no serviría de nada, mataría bombas, y de alguna manera, se, se escaparía de ahí, y, si le vuelven a quitar PMs al steamer, tal vez no se puede atraer a nadie tampoco, que el, el steamer, el steamer del otro equipo, del equipo de Jiva, está un poquito descubierto, pero, no sirve que se lo traigan a él, entonces no, es por eso que no se cubre tanto, y, dieron ruleta, el, el, el Dopeul Surka dio ruleta de 400 a la Inte, la podrían aprovechar de alguna manera, no sé si el, el Feca, irá a venirse de alguna manera a poner, glifos, no lo sé, para joder las bombas, para tratar de matarlas, pero creo que va con buena vida estas bombas, van con 814, la verdad es que mucho, mucho stats a vida no se ha puesto el, ser Hiroshima, y veremos que, que acontece en este combate, como termina, si se irán a traer a alguien o no, vamos a ver, y ya le toca el turno a la, a la Feca, que, eh, no me había fijado, la verdad es que no me había fijado, pero había dado tregua, que, eh, fue por eso, que el Steamer no se trajo al, al Surka, que, no me había fijado, la verdad no me di cuenta cuando, cuando dio tregua, pero la había tirado, ya que, cuando comienza su turno, después de tregua, eh, entre en estado pacifista, eso quiere decir que no puede pegar nada, y, y nada, ya le tocará a Locra, yo creo que, pegar full, yo que Locra pondría, no sé, una Zanahuea por aquí, donde estoy, donde tengo el mouse, para que, la, la Sadi no le quita, no le quite PMs al, al Steamer, o ser que se lo cura a Locra, supongo que le pegará full a la Sadi, que, yo, si fuera el equipo de Yul, me, me gustaría más traer al, el Feka o al Sadi, porque puede joder mucho más que un gato, ya que los gatos, ya se les aprendió a jugar, aquí pega con la varita nómada, que es nueva, esa la estuve viendo para mi RAM, porque, pega justo a, a, a Aji, que le ha bajado bastante vida, la verdad, le ha bajado muchísima vida, al, al, al Sadi de, de, de Jiva, incluso, aunque tiene 40% resist, tanto a, a Inte como a Aji, le ha quitado muchísimo, con la varita esa, que se puede, se puede usar dos veces por turno, 750, y 750, por cada una, quiere decir, que sin resistencia, quitará, no sé, unos 1400, a 1500, con cada una crítico, pega una bestialidad, la verdad, estoy viendo para, ponérmela con el RAM, si es que sigo de, de Aji, Inte, eso se verá, ya en el futuro, y invoco una loca, que sirve para molestar ahí, a la timadora, no le quita muchos PA, porque se ha puesto esquiva, y ya le viene el turno clave, al Steamer, que, no sé qué hará, tal vez podía dar una marea por acá, no tengo idea, no sé qué se le ocurrirá hacer, ya que aquí el, anteriormente el, la Sadie ha dado, don natural con el, con el Steamer, esto quiere decir que, se van a repartir daños, creo que, el Steamer, si, si hace alguna cosa rara, podría llegar, no tengo idea, pone ahí una arponera, va a dar ahí, un avistamiento, para llevarse ahí, ya el, al, a este señor, ya el, el Surka, definitivamente se van a llevar al Surkarak, ahí le va a tocar a la, a la, primero al, al, al Dopeule, al Dopeule Steamer, y luego al, a la Tacticuilla, que va a cambiar con el, con el Surka, como pueden ver ahí, mató al, mató a algo, no me di cuenta que mató, ah, mató un Chaffer, no sé, mató un Chaffer, y al Dopeule Zamodas, que aquí yo creo que van a tratar de matar la bomba, no sé, no sé qué se le ocurrirá, la, a la Steamer de Jiba, creo que no puede salvar de ninguna manera, al, al, al Surka, que ya le va a venir el turno a la Atimadora, y creo que va a matar sin ningún problema, porque mucha Resin no tiene a, agua el, el Surka, así que mucho no van a poder hacer, aquí da Marea, con qué dio Marea, no me di cuenta, dio Marea con, ah, con el Osa, creo, dio Marea con el Osa, pero yo creo que aún así puede matar el, la Atimadora, y creo que, y creo que incluso podría hacer hasta un doble kill aquí, así que atento, ¿por qué? porque, es cosa de poner bomba ahí, claro, eh, da una, da último aliento, eh, una Imantación, una Liberación, y aún así va a quitar mucha vida, y, eh, vamos a aquí dar la Liberación, le quita bastante vida al Steamer y a la Sadi, y creo que se va a morir la Sadi también, así que creo que podrían hacer hasta un, 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 un multi kill, quiere decir una triple muerte, que aquí, o sea, triple muerte del equipo de Yul, o sea, LOL, o sea, no me lo creo, la verdad es que no pensé que fuera a ser así, pero bueno, el equipo de, el equipo de, de Yul ha matado a tres integrantes del equipo de Jeeva, en un solo turno, me parece bastante impresionante, la verdad es que nunca había visto, esto, eh, en una pelea de Gultar, GG para el equipo de Yul, muy buena jugada la que han hecho, tal vez haya sido porque el equipo de Jeeva se haya equivocado, pero, aún así le hicieron bastante bien, le vamos a poner aquí, GG y Yul, y ya, ya sería, ya no queda mucho que hacer para el equipo de Jeeva, porque se van a ir con un 4-0, lamentablemente, porque, están los cuatro del equipo de, de Yul contra solamente la feca de, de Jeeva, si que se ha dado ahora a invulnerabilidad a distancia, que nunca me aprendo el nombre del hechizo, que bastiones invulnerabilidad a distancia, quiero decir, y ya, creo que ganarán en, en 5 o 6 turnos, porque ya se podrían ir acercando, de alguna manera, ha sido una muy buena jugada la de, la de las bombas, han hecho un, un, una triple muerte, una triple kill, y, uff, la verdad es que no me lo esperaba para nada eso, que, se ha dado más que nada también, eh, bastión, para que, no le enchufen la, o sea, no la tienen la, la expiación, y también se ha puesto un, eh, un glifo gravitacional, para que no la puedan mover de ahí, con, con, eh, con esto que, se llama, como se llama este hechizo de los ocras, este, dispersión y nada, si que es una buena jugada por parte de la feca, pero la verdad es que ya no le queda mucho que hacer, porque, eh, está sola contra los cuatro, del equipo de, de Yul, que, tal vez ellos no querían matar a los tres, solamente querían matar a uno, pero, sin querer han muerto los tres, y, y ya, o sea, ya no queda mucho más, este combate tal vez no sea tan largo como el anterior, que se duró unos 39 minutos, vamos a ver cuánto llevamos de video, llevamos recién 20 minutos, que en comparación con el otro no es mucho, creo que, uff, no me fijé que pasó ahí, ¿por qué? Ah, le había dado avistamiento antes, si es que no me equivoco, le había dado avistamiento a la, a la, a la, a la, a la feca, y cambia con la tactiquilla, así que, GG, aquí, no sé si la podrán desechizar de alguna manera, y ya, yo creo que sería todo para el equipo de Jeeva, así que ha hecho un buen torneo igualmente, ha pasado a las rondas finales, eh, pero el equipo de Joel es muy sólido, la verdad es que, sí que, ha jugado muy bien las cuatro peleas, sí que, no ha tenido ningún problema en ninguna de las cuatro peleas, eso es lo que me llama la atención, en ningún momento ha estado apurado, ni nada, tiene muy claro, la gente tiene muy claro lo que tiene que hacer, entonces, eh, así, a cualquiera le encantaría jugar, eh, en este team, porque todos saben que hacer, eh, o sea, entre comillas, yo no sé cómo será ellos, de manera interna, pero, eh, todos juegan bastante bien, se nota, se nota que han entrenado bastante, se nota que no es primera pelea que juegan, y, y hasta, me atrevería a decir que ni siquiera, eh, yo creo que es el primer Gulltar que juegan, o sea, creo que ya han jugado tal vez, un Gulltar anterior, porque se nota que juegan bastante bien, le pegan full a la osa, pero, pero ya, la verdad es que, ya está a punto de morir la, la feca, está en 2.900 a la vida, y ya, entre el Okra, el Steamer, y el, y el Latimadora, ya la matarán sin ningún problema, que, el Okra, no tiene ninguna fecha cargada, pero aún así le va a pegar con la varita, si es que no me equivoco, que, eh, no le pega una llamilla, eh, le pega una varita, 600 y algo, que creo que se le fue el dominio, y aún así pega bastante, si, no tiene dominio, y aún así pega bastante, así que aquí ya, el, el Celotrop se lo trae con una corriente, y ya con una hacha, mi Auvizor lo logra matar, y ya termina el combate, o sea, un combate bastante corto, pensé que duraría más, pensé, o sea, yo sabía, en realidad, no es que, haya dicho, me iluminé, y va a ganar Joule, pero, como tiene un equipo tan bueno, yo, la verdad es que, no dudé en ningún momento, en que iba a ganar Joule, pero tan temprano, y en seis turnos, aplastante, la verdad es que no, no pensé que fuera así, y, eh, nada, ya no quedaría mucho más, hemos terminado, lo que vendría siendo el día de hoy, las peleas de Gultar, las primeras dos, las he grabado con el programa, que hago streaming, pero no se han visto muy bien, no sé si las subiré o no, sí que la tercera y la cuarta, las subiré, porque eso las he comentado, y las he grabado con Encantasia, así que, nada, no quedaría mucho más, ya terminan las actividades, el día de hoy, y, y nada, ojalá que les hayan gustado, las peleas, si quieren que, que transmita, a otro servidor, el día lunes, que ya son los cuartos de final, si es que no me equivoco, creo que son el domingo, la verdad es que no me acuerdo, pero la cosa es que, si quieren que transmita algún server, transmita, en realidad, grave, y suba al canal, algún server en particular, me lo podrían decir, en los comentarios de los videos, así que, nada, ojalá que les haya gustado, comenten, suscríbanse, denle me gusta, dejaré mis redes sociales en la descripción, y eso señores, adiós.